Hacen nuestras propias canciones que eso ya molaba mucho más Aquí está Y un día entramos por, claro, nosotros sentimos una maqueta para la familia, los amigos, para nosotros mismos Y un día, pues claro, lo que pasó en realidad fue que los amigos de nuestros amigos también querían el cassette Y tenían un amigo en un mercadillo que dijo, yo voy a poner aquí a la coseta a venderlos Y el hombre se puso allá a venderlos, vendió 500.000, 2.000, 3.000 Y el boca a boca hizo que un día, que ya ha llegado el día Lo escuchara un señor que tenía una discográfica pequeñita, que todavía existe, producen esa R Y nos llamó para ir a su despacho Y entonces cuando entramos en su despacho, los tres, ¿verdad? que estábamos como flipando ¿Qué guerra este hombre? ¿Qué guerra este hombre? Y al entrar teníamos un contrato de tres años encima de su mesa Y nos dijo, ¿lo queréis firmar? Y nosotros nos quedábamos mirando, pero esto es verdad ¿Usted nos va a pagar los gastos del disco? decía, claro, hombre Pues ahora mismo O sea, nosotros nos costaban mil pesetas de reloj Una horita, ¿verdad? Una horita de reloj, mil pesetas Que decía, ni niña, canta, corre, corre, corre Esto corre Acá el señor nos fue a pagar el disco Nosotros tan contentos Nos pagaba el 1% a cada uno de reloj Que si queríamos dar el 1% a un hice O alguno se quedaba sin nada, ¿verdad? Pero a nosotros nos daba igual Porque lo que queríamos era hacer música Y entonces firmamos esos tres años En el primer disco se vendieron un millón de copias Y el señor dijo, rompemos el contrato de tres años Hacemos uno por cuatro Pues claro, hombre, ahora mismo Allí que firmamos aquel contrato Lo que nunca imaginábamos de verdad Por nada del mundo Que después de 28 años Fuéramos a pasar esta noche tan maravillosa Que en todo lo que nos ha pasado Y también Feliz Yante Jean que nos acompaña Y así empezó Camela Así empezó Camela Y ahora vamos a hacer una parte Muy bonita Como muchos sabréis El pasado mes de marzo El hijo de Miguel Rafa Perdió la vida en el nacimiento de Tráfico Con tan solo 18 años Esto Esto hoy es una Una pequeña Antesala Te lo digo aquí Viene delante de todos Aunque tú ya lo hemos hablado Es una pequeña antesala De que como muchos sabréis El próximo disco de Camela Saldrá en octubre Y le haremos nuestra presentación El año que viene en enero Yo ya te dije Y delante de todo el mundo, Miguel Que ese día Acabamos la presentación Sea el sitio donde sea Le haremos Un gran homenaje A tu hijo Un gran homenaje Es cierto que son 28 años Como bien dice mi compañera Pero esos 28 años No hubieran sido Ni tendrían sentido Sin él Sin sus canciones Sin su compañía Sus risas Nuestras peleas Nuestras regañeras Nuestras cosas Así que Miguel De todos Tanto como los chicos Ángeles Yo Y todo el público Que nos ve No solo aquí Sino por toda España Te agradecemos muchísimo Por lo que has hecho En nuestras carreras Así que de todo Gracias Muchísimas gracias Venga Y sobre todo Y sobre todo Te hemos dado Muchísimas Muchísimas Fuerzas Porque tienes Una familia Prociosa Muy bonita Y tienes que salir Adelante Con mucha fuerza ¿Vale? Eso nunca lo olvido ¿Vale? Vamos a hacer ahora Una parte De aquellas primeras Canciones Donde sobre todo Miguel ahí componía La saco Y la mayoría De estas canciones Son de él Así que vamos a hacer Esa pequeña parte Que yo sé que a él Le va a encantar Y a todos vosotros Espero que también Vamos a poder yo Bien Bien Miguel bien Estamos chicos Va por ti Miguel Vamos Todos ¡Gracias! 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 Quiero que tú vuelvas Con las palabras Con las palabras De papé Que tú vuelvas Conmigo Júrate Sin tus besos Yo me moriré Con las palabras De papé Que tú vuelvas Conmigo Júrate Sin tus besos ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.